Encontexto.com Actualizamos las noticias de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana en Encontexto.com Por medio de este video el alcalde de Cartagena, William Dauchamad, le hizo una dura advertencia al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, sobre la demolición del edificio Acuarela. Ni a un solo funcionario que dio las licencias para Acuarela, que la curaduría, que Planeación, que todos los que participaron son unos bandidos sin vergüenzas y la curaduría con que ellos no han hecho nada. Simplemente quieren que Dauchumbe Acuarela para que el Procurador Carrillo diga, yo soy el procurador que tumbó el edificio Acuarela, voten por mí para presidente de Colombia. Y esto no va. Yo porque no he tenido tiempo de llamarlo, porque yo voy a decir, yo con gusto tumbó Acuarela, pero tú primero me resuelves todos estos casos de Cartagena. El cuirro, tú haces tu trabajo y después hago yo el mío. El mandatario de los cartageneros ya casó una pelea con el Contralor General de la República y ahora le lanzó los primeros dardos al Procurador General. A propósito del alcalde de Daucho, hubo que reversar la implementación de un decreto buscando activar algunos sectores del comercio. Por decisión del Ministerio del Interior y activar otro decreto, en el cual se implementa toque de queda en Cartagena, según el documento desde hoy 2 de julio. Pero confusamente se empezará a aplicar este fin de semana. También el decreto contempla ley seca y aislamiento preventivo obligatorio. Mientras el mandatario de los cartageneros y el gobierno nacional mandan a la gente para sus casas, los que vivían de turismo, en la ciudad evidenciaron hoy su desespero durante un recorrido por el centro de la aeróbica. La situación de las personas que necesitan trabajar, que no pueden, es la impotencia, la necesidad, lo que los obliga a salir a la calle, porque en realidad ya se han agotado, se ha agotado lo poco que las personas tienen en casa y ya la verdad es que las personas no aguantan más. 8 personas muertas y 220 contagiadas es el nuevo reporte que entregó hoy el Instituto Nacional de Salud sobre la situación del COVID en Cartagena. El Departamento de Bolívar reporta ahora 9.629 contagios. Colombia llegó a 106.110 positivos. Se han recuperado 44.531 personas y han fallecido. 3.641 ciudadanos. El conductor de esta camioneta de transporte público se salvó de morir arrastrado por un arroyo en el barrio Blas de Meso de Cartagena, luego de un fuerte aguacero que se precipitó en la ciudad con vientos y poca visibilidad. El cuerpo de bomberos de la ciudad reportó afectación en redes eléctricas, pero por fortuna no hubo inundaciones ni víctimas. En contexto.com La delincuencia de Cartagena sigue desbordada. Los amigos de lo ajeno no respetaron ni siquiera el aguacero que se presentó en la heroica y atracaron de manera descarada a un motociclista en un barrio en el sur de la heroica. Los hechos más destacados de Cartagena, el Departamento de Bolívar y parte de la Costa Caribe colombiana y usted los ve a través de Encontexto.com Encontexto.com